Saquen su parejito, hoy van a bailar entre varones, hoy van a bailar entre mujeres, hasta que amanezca Así que muevan su cuerpito, muevan el esqueleto porque esto se pone bueno, este se pone sabroso Ahora La loca va a los quitar en el escenario Las locas, las locas, 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 locas Como se mueve la selva, para mis amigos de la selva peruana, la gente de Pollo, Bama, Tarapota, Huacuy Luma Aroma Rebelde Somos los baratí de amor Para mi gente de Tampolla, mi gente de Cazaque, mi gente del país Con mucho marido Y viviente borrojón Para mi tierra y amamos Y ahora Presentamos a la loca Y loca, 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 loca soy ¡Vamos a ir asando, vamos a ir asando! ¡Moder! ¡Eso es! ¡Joga la brilla! ¡Vamos a ir asando, vamos a ir asando! 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 ¡Vamos a ir asando, vamos a ir asando, vamos a ir asando! ¡Vamos a ir asando, vamos a ir asando! ¡Vamos a ir asando! ¡Vamos a ir asando! ¡Saltando, saltando, saltando los varones! ¡Vamos a ir asando, saltando, saltando los varones! ¡Vamos a ir asando, vamos a ir asando! ¡Vamos 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 a ir asando! la soltera, la soltera levánteme la mano y la soltera, y la soltera, y la soltera con las manos para arriba y los tribales presentamos a la popis Para que vea el pitufo ¡Eso es! ¡El cabello de los queer, 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 queer! ¡Jóganle a currilla, ¡jóganle a currilla! ¡Bienvenidos, siguen, bienvenidos, caballeros! ¡Esta es tu fiesta! ¡Esta es tu fiesta! ¡Rinconada! ¡Para mis amigos de Lima Capital! ¡Alla vamos a Lima, alla vamos a Lima! ¿Y cómo dice, cómo funciona, cómo dice? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Compagrupo! ¡A Roma! ¡Me vende! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y disfrútalo Y úsalo Aroma Redente Se casaron Levátenme la mano si se casaron Se casaron sí o no Lo que se casaron